Agosto del 2017 tuvimos los señalamientos en ese, un fue un 10 de agosto cuando salimos a dar una, una, a dar cara y poder decirles a todos ustedes que, que, que es lo que pasaba, que íbamos a salir a dar cara, salir a afrontar todas las situaciones y los temas que, por los cuales se nos estaban señalando. Y bendito Dios, hoy es, hoy es una fecha muy especial, donde arranco un, hay un julio antes y un julio después, que puedo compartir con todos ustedes y que de verdad lo comparto con mucha alegría. A lo mejor me viene un poco serio, estoy nervioso, pero nervioso de, de alegría, de, de, de una satisfacción que, que difícil poder expresársela así tal cual porque, pues son situaciones muy difíciles que me tocaron, nos tocaron vivir a todos los, toda la gente que me rodea del equipo de trabajo, lo repito, familia, los que directa e indirectamente me tocó, este, lastimar o poder arrastrar con ellos. Y bendito Dios, hoy obtenemos, este, una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvaro de Montelongo, cumpliendo con todos los requisitos o teniendo, ya no teniendo a los, este, esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de OFAC, de poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona, como cualquier otra empresa puede, lo hace en su vida cotidiana. Incluso hasta con personas americanas, empresas americanas, que es algo que, que tiene mucho que ver y va mucho de la mano con la relación comercial entre las plataformas digitales y la carrera, que es la carrera principal o la actividad principal de Julio César Álvaro de Montelongo, Julio Álvarez, norteño banda, en la música. Entonces, bendito Dios, hoy, así como lo prometí desde el 2017, limpiando, tratando de limpiar nuestro nombre, tratando de limpiar nuestra, de esclarecer esos señalamientos, hoy, hoy 27 de mayo, bendito Dios, es algo que les podemos compartir, hoy en la mañana me despiertan con esa noticia, hoy en la mañana me hablan mis abogados, me dicen, felicidades amigo, hemos llegado y estás, y salido, ser excluido de la lista de OFAC, como lo estamos festejando el día de hoy. Bueno, sé que a partir de hoy vienen varios temas, uno, uno de tantos, no sé cuántas cosas más vengan, pero uno de tantos, lo de la pregunta que usted me hace acerca de las visas, tengo que ver ante las dependencias necesarias, qué procedimiento hay que llevar a cabo con la información o con los documentos que ya tenemos el día de hoy, para poder tramitar unas visas y buscar la manera de llevar nuestra música a otros países. Julián. Julián, acá, ¿de este lado Julián? Las cuentas ya fueron, les soy sincero, yo espero, creo, se supone que ya, ¿verdad? Yo ahorita, yo recibo la noticia hace un rato de la mañana, hablo con mi familia, yo de verdad no quise platicar más con los abogados, y dicen, espérenme un poquito, déjenme disfrutar y festejar esto solo, por teléfono con mi familia, con uno que otro amigo que pude compartirle el mal, y este, no, no preguntamos. Julián, ¿cómo recibiste esta noticia Julián? ¿Se cae de este lado? Julián, dígame, ahí voy yo, si voy me conoce, no, no. Julián, no sé si nos pudieras compartir un poco de qué fue lo que le dijiste a tu familia, qué fue lo que le dijiste a tus padres, apenas esta misma semana nos comentabas, comentabas en la conferencia de prensa lo difícil que fue para tu papá enfrentarse esta noticia, lo difícil que era para tus hijas, para lo que ellas estaban enfrentando, y en otras ocasiones lo comentaste también, lo difícil que era para ti llegar a un restaurante, por ejemplo, decir, usted no es persona gratuita, se tiene que salir. Bueno, fueron situaciones bien difíciles que me tocaron vivir, es la de citar cuál en carne propia, disculpe de Martíara Oscar. Esa es una buena catarsis y todo lo tienes que disfrutar. Catarsis se llama, sácalo, lo mereces. Aguanta, que como los grandes. Con la fuerza no hay que vivir en la emoción, pues, yo creo que no hay que vivir en la emoción. Parece que lo primero que nada es seguir agradeciendo y no me cansaré de agradecerles por esta noticia que estábamos esperando desde hace mucho. La larga, parece que la espera fue larga, muy larga y ya lo que entendió, estoy cansado, pero gracias a Dios llevo. Y ahora sí, con todo, aún así tuviste éxito ahora con esto, bendito a Dios, mucho más. Y agradecer también a la gente que estuvo ahí, que siguió apoyándote, independientemente de todo lo que se decía. Y ahora con esto te diste cuenta de la gente que realmente, contadas con esa amistad, a la gente que realmente vale la pena y ahora que ven en esta vida de todo ahí. Así que muchas felicidades y que sigan los éxitos y echarle ganas con todo. Para hablar a lo que tope. Y Dios me lo bendiga, con eso mucho, lo amo. Felicidades. Estamos muy felices y contentos por esa gran noticia. Sabemos y siempre hemos sabido que eres una persona trabajadora, real y honesta. Y pues aquí estamos para ti y para toda la familia, siempre unidos, echándole ganas como la familia que somos. Muchas felicidades por esa gran noticia. Hola viejo, felicidades, mi admiración y respeto por esta prueba superada que con sangre y con fe la supiste llevar para salir adelante con el bien. Cuídate mucho, te admiro y aquí estoy para apoyarte incondicionalmente. Que tal, güey. Muchas felicidades, güey. Y gracias a él ya se cumplió. Chingo de rato, pero todo bien. Gracias a Dios. Fue favorable todo, con la confianza, con la fe en Dios y de que no tenía nada, güey. Que todo estaba bien. Felicidades, papá. Te amo, güey. Mi amor, muchísimas felicidades. Entonces, no tengo las palabras para describir todo lo que siento en estos momentos, pero por fin se nos concedió el milagro, por fin Dios hizo justicia. Disfrútalo porque se merece esto y más. Hoy, más que nunca, te digo que lo admiro, porque esto fue algo de fe, de perseverancia, de lucha. Usted nunca dejó de creer y usted nunca dejó de luchar. Dios lo bendiga siempre, siempre y que vengan muchas cosas buenas para usted. Lo amo. No, siempre supimos que eras un buen hijo, trabajador y honesto. Te pido a Dios que siempre sigas. Ahí estamos. Papi, papi, muchas felicidades. Te amo. Te amo. Te amo. Muah, muah, muah. ¡Bravo, Julio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arabi, bomba! ¡Julión, Julión! ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!